Ok Ricardo, viene una pinche avión a madres de México, ¿verdad? Y cae en la pinche frontera, en la pura raya, güey, de México y Estados Unidos. La mitad de las personas caen en Estados Unidos y la mitad, la mitad cae en México. ¿Dónde van a, dónde van a enterrar los sobrevivientes? México. ¿Por qué, güey? ¿En México? No, güey. Ok, viene una pinche avión a madres y cae la pinche avión, ¡pum!, en la pinche frontera de México y Estados Unidos. ¿En dónde van a enterrar los sobrevivientes si cayeron la mitad en Estados Unidos y la mitad en la tierra? ¿Sí, güey? ¿Los van a enterrar en la tierra? Sí. ¿A los sobrevivientes? ¿A los que viven? Sí. ¡Oh! ¿Vas a enterrar un sobreviviente, güey? No, no, en el hospital. ¡No mames, güey! ¿Qué dices drogas? Sí, jeos.